Cuando desperté entendí al sol entre la locura del bello horizonte Cuando desperté dije a la razón que el corazón es el que hoy te canta Hoy te entrego el alma pa' los dos, deja que la risa no se vaya Hoy te entrego el viento soñador, verás que los problemas se te marchan Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Cuando desperté descubrí que hoy puedo ser feliz con lo que tengo Cuando te miré entendí que hoy doy lo positivo a tu camino Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Tú puedes ser feliz Tú puedes ser feliz, yo puedo ser feliz, tú puedes ser feliz, yo puedo ser feliz Dejas que las penas se te vayan hoy Dejas que la alegría solo invada en tu habitación Dejas que las penas se te vayan hoy Dejas que los sueños solo canten en tu corazón Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Siente, ríe, sueña, goza y canta, tú puedes ser feliz Gracias por ver el video